Luego también han sacado muchas tropas de la zona de Zaporosia para llevarlas hacia la zona de Badmuth, pensando que a lo mejor ahí podían tener un éxito si intentaban atacar la ciudad de Badmuth por los flancos. Claro, ahí nos encontramos con un nuevo peligro. Es que, aunque sea por los flancos, es que pueden convertir otra vez la zona en el picadero de carne. Ya ocurre una vez. Es que es la conformación del territorio, es que es el tipo de fortificaciones que se han estado realizando ahí desde el año 2014. Es que es muy difícil. Y se van a meter otra vez. Intentan ir por los flancos, a veces consiguen algún tipo de victoria que vender. Porque, imaginémonos una situación. Aunque consiguieran romper la línea y ocupar nuevamente Badmuth. Desde el punto de vista del alto operacional, el punto de vista estratégico, ¿qué han conseguido? Nada. Nada. Si el peligro no lo tienen ahí. Si el peligro es que se desgasten en el sur, pierden la capacidad de ofensiva, y por el norte no sean capaces de detener la tranquilona y lenta ofensiva rusa. Pero lenta ofensiva rusa, que llevan dos semanas avanzando. Yo lo veo complicado. Yo creo que el verano va a entrar en su fase final, agosto-septiembre, octubre, olvídate ya. Ya empieza a llover, y aquello se embarra, y ya se acabó. Entonces queda un mes y pico realmente para que puedan intentar hacer algo más. Probablemente ya sea imposible. Quizá algo desde el punto de vista mediático. Pero pensar cuáles serán los objetivos de la ofensiva. Conquistar la central nuclear de Zaporoza. Romper el puente terrestre que lleva a Crimea, conquistando Melitópol, y a lo mejor si se llegaba a Mariupol, llegara al mar de Azop. Y por lo tanto tener Crimea al alcance de la mano. Bueno, dos meses después, ninguna de las tres cosas. Les queda un mes y pico. Pero claro, un mes y pico que ya no es en la misma situación en la que se partía hace dos meses. Porque ahora tienes que desviar trocas. Al norte, porque hay una ofensiva rusa. Al este, porque quieres hacer algo ahí, en Banuda, a ver si consigues alguna portada de periodo. En Advica, porque te la están cercando. En Zamborosia, porque tienes que intentar romper el frente para conseguir tus objetivos. Total, 1.500 kilómetros de frente. Y encima, tienes que fijar tropas en la zona de Sumy o de Kiev, porque en Bielorrusia se está acumulando Wagner y quien no es Wagner. Porque a mí cuando me dicen que va un convoy de 90 vehículos hacia Bielorrusia a unirse a las tropas de Wagner, yo no sé si son de Wagner o son militares rusos que se están acumulando allí. Para lanzar una ofensiva sobre Sumy o sobre Kiev. Y en cualquier caso, aunque eso sea la amenaza, me va a obligar al Estado Mayor ucraniano a fijar tropas allí. Y entonces dicen, pero hay para todo. Y entonces, claro, hay que decir, pues no, no hay para todo. Y aquí me voy a referir, para que veáis, alguna vez me he referido a la demografía ucraniana, es decir, a ver si tiene capacidad de sostener la guerra, eso que se llama el índice de reposición. Alguna vez me he referido a ello. Hoy me voy a referir desde otro punto de vista. Hay un estudio que ha publicado esta semana en el Corriere de la Sera, que habla de que la democracia ucraniana es un desastre. Y ahora mismo, aproximadamente, es casi imposible saber las cifras exactas. Calculan en el estudio que quedan en Ucrania entre 28 y 31 millones de habitantes. Pero hay que decir que no todos están en la zona que controla Kiev. Con lo cual, posiblemente, estemos hablando 25, 24 millones de habitantes. Bien, pues el estudio establece, comparando con las guerras que ha habido a lo largo del siglo XX, que hay una masa crítica de pérdidas soportables por un Estado antes de que colapse. Y esa masa crítica es aproximadamente el 3,5% de la población. En el caso alemán, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, era el 3,7. Medido. Eso está calculado ya. Es decir, una vez que ha pasado la guerra, lo puedes calcular. Es sencillo. Entonces, pero cuando haces una proyección, por ejemplo, ahora sobre una guerra que está en marcha, dice, pues, aproximadamente un 3,5%. Estos son unos 900.000 bajas. En el caso ucraniano. Dices, a partir de 900.000 bajas, la experiencia histórica, analizada, de las guerras de los últimos 100 a 100 años, es que el Estado pasa. Bien, pues estamos aproximadamente entre 400 y 600.000 bajas. ¿Qué le queda a Ucrania para poder movilizar? ¿O para poder aguantar qué número de bajas hasta llegar a esa masa crítica de pérdidas soportables? ¿100.000 más? ¿200.000? Entre tres y seis meses de guerra, a este ritmo. En cambio, lo que hemos dicho muchas veces, claro, es que desde el punto de vista de la logística, de los materiales, de la industria de defensa, de la demografía, incluso del territorio como retaguardia estratégica, Rusia tiene todos los bajas a su favor. Y es que además tiene a su favor el tiempo. Y lo que es peor, como alguna vez he explicado, y lo recuerdo una vez más para quien no nos haya visto anteriormente, lo que denominamos índice de reposición. Índice de reposición es que si yo he tenido 100.000 bajas, tengo que movilizar no a 100.000. Porque las bajas que he tenido eran soldados, veteranos, entrenados, ya tenían una formación, que fuera una formación de tres meses, o de cinco meses. Muchos de ellos entrenados en Europa o en Estados Unidos, entrados por la OTAN. Es decir, con lo cual, para poder responder de la misma forma a como me respondían estos 100.000, voy a necesitar 120.000 o 130.000. Si yo no puedo, en el tiempo que yo pierdo esos 100.000, reponer con 130.000, es que mi índice de reposición ya es negativo. Si es negativo, perder la guerra es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Con lo cual, ¿qué hace la OTAN? Pues como lo ven, porque no son tontos, ellos ven lo que se viene encima, pues intentan enviar todas las armas que puedan y sacándola de donde sea, ven a ver si Egipto les vende los proyectiles que a su vez ya les vendieron a Estados Unidos anteriormente, o Corea del Sur. A ver si convencen a los israelíes de que les vendan sus proyectiles de artillería y intentar movilizar, bueno, captar mercenarios para enviarlos allí. Porque va a ser muy difícil, muy difícil, que las siguientes movilizaciones, que están siendo un fracaso, que tienen que cazar a la gente por la calle corriendo, y que la gente les empiece a hacer frente. Es muy difícil que consigan mantener, no un índice de reposición positivo, sin siquiera que sea cero para mantener lo que hay. Es que va a ser muy difícil. Entonces, pues claro, la perspectiva a finales del verano, yo creo que entre finales de agosto y noviembre van a ser meses críticos que vamos a ver efectivamente cambios importantes en el teatro de operaciones. Porque se van a ir produciendo esta serie de cosas. Más allá de las cuestiones tácticas de si se ha avanzado más por un sitio, o si han avanzado, han pasado la línea de defensa rusa, la primera línea de las cinco, de las cuatro, que hay en la zona, han pasado la primera línea de defensa rusa, las tropas ucranianas. Bueno, eso sirve para vender un poco los éxitos. Y además hay que hacerlo, no quito méritos, no quiero quitar méritos, que hay que estar allí y asaltarlo, hacer el cuidado. Pero desde el punto de vista táctico, pues muy bien, y además se puede vender desde el punto de vista operacional de la campaña, pues es muy poca la cosa. No se lanza una ofensiva con todo lo que tienes. El día 4 de junio, el día 4 de agosto, dos meses después, decir que todavía sigues en la zona gris, ¿no? Combatiendo en las zonas de deformación y perdiendo territorio por el norte. Yo empiezo a ver que es muy posible que, ya te digo, entre mis finales de agosto y noviembre, pueda producirse incluso ese punto de ruptura en que empieza con la charla del frente uraniano. Podría producirse. Vamos a ver qué les mandan y cómo lo consiguen equilibrar. Por eso, como esto que estoy diciendo, si lo sé yo, que soy el más tonto de la clase, lo sabe perfectamente el Estado, los Estados mayores de la OTAN. Es decir, como esto, por eso, se empieza a hablar mucho del tema de negociación, de volver a la mesa de negociación para finales de año. No es casualidad. ¿Por qué para finales de año o para finales de agosto? Porque hay que mantener cinco meses más la guerra. Voy a hacer ya, ¿no? Si se dan condiciones para negociar, ya. No, para finales de año. Porque, efectivamente, yo creo que prevén, ellos han hecho los mismos cálculos, y prevén que posible a finales de año ya no sea posible mantener el frente. Y mantener la ayuda militar y mantener el coste financiero que tiene todo esto. Porque, a ver, es que Eucarín no solo recibe armas, es que recibe también asesores que hay que pagar, es que recibe aviones medicalizados que se llevan a personal a Alemania, es que recibe dinero contante y sonante para pagar los salarios de los funcionarios, los salarios de los soldados. Es que recibe todo ahora mismo. Y esto es un coste bestial. Es un coste bestial. Entonces, que vamos ya con la última partida que quiera aprobar la Unión Europea de 20.000 millones de euros, es que nos vamos ya a 200.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares. Es que 200.000 millones de dólares. Estamos hablando de la cuarta parte del presupuesto de defensa de los Estados Unidos, que es más que el de las 10 potencias siguientes. Es que no nos damos cuenta del coste que tiene esto. Entonces, bueno, pues yo creo que ellos también se han hecho sus cálculos y por eso se habla mucho, 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 pero además en publicaciones de cierto prestigio, ¿no? Financial Times, en Wall Street Journal, en Washington Post, se habla de la necesidad de ir a la negociación.